Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo sincero hacia cada uno de ustedes el día de hoy. Les comento que estamos listos, predispuestos para poder desarrollar su parranda, su celebración, su aniversario, los 15 años, la voz, el grado, todos los eventos de carácter corporativo, familiar, estamos disponibles para poderles servir con la característica muy importante de Más Audio Eventos, la experiencia, el profesionalismo, y contáctenos que estamos listos para podernos trasladar hacia su vereda, hacia su comunidad, hacia su recinto, hacia su parroquia, cualquiera que usted se encuentre, estamos disponibles para poder celebrar un parrandón espectacular. La característica de Más Audio Eventos es brindarle lo mejor, inolvidable que sea su fiesta, para poder celebrar esa fecha tan importante para cada uno de ustedes. Ya saben, Osvaldo Mása, su servidor en la animación, con todo gusto, con todo el talento que llevamos hacia cada uno de sus hogares, hacia cada uno de sus lugares también, lo hacemos con el cariño de siempre y la experiencia Osvaldo Mása en la animación. No se olviden, Más Audio Eventos, contáctenos, estamos para poderles servir de la mejor manera. Abrazos y que me la pasen rico y sabroso por todo su sector, ¿eh? ¡Felicidades!